Hermanos, este quinto domingo de cuaresma nos presenta el pasaje tan conocido de la resurrección de Lázaro. He de manifestarles que me ha costado trabajo elegir solamente algunas ideas para poder plasmar en esta reflexión, puesto que este evangelio, este pasaje del evangelio de Juan nos presenta muchos detalles muy interesantes sobre la humanidad de Jesús y sobre la divinidad de Jesús. Es uno de los pasajes en los que más empeño ha puesto el escritor para narrarnos, para dejarnos ver esas actitudes que manifiestan la humanidad de Jesús, pero también su divinidad. Es uno de los pasajes que nos manifiestan momentos desde antes de los acontecimientos, desde que le avisan a Jesús, desde que Jesús decide esperar unos días, desde que el apóstol Tomás expresa unas palabras desconcertantes, detalles dicen muchos que han estudiado a profundidad este texto que manifiestan que quien lo escribe fue un testigo presencial o quien lo dicta o quien lo dicta o quien lo manifiesta o quien lo escribe fue un testigo presencial, que ve actitudes, que ve detalles tan interesantes, Jesús conmovido hasta las entrañas, Jesús levantando sus ojos al cielo y orando al Padre. Este pasaje, como sabemos, es muy conocido y les invito a seguirlo reflexionando y encontrar aquellos detalles tan cercanos a nuestra realidad. Sabemos, pues, que Marta ha ido a encontrar primero al Señor. En el pasaje de Lucas que conocemos, Marta y María y Jesús visitándolas, es María la que se ha sentado con Jesús a escucharlo, a dialogar con él, a entablar esa relación. Y Marta, afanada en otros quehaceres, hoy es Marta la primera que va con Jesús, llega después con María y le dice el maestro te llama, ha esperado fuera del pueblo. María con prontitud se levanta, María aquella mujer agradecida, aquella mujer que ama a Jesús, Jesús ama a Marta, María y a Lázaro, nos dice el evangelista. María, aquella mujer que muchos exegetas han identificado con María, la que ha sido liberada de los demonios. Aquella María que ha dedicado su vida a los placeres, al pecado y que Jesús la ha mirado con amor y le ha devuelto una dignidad, un camino, un hogar. Aquella María llena de gratitud, que ha enjugado, pues, que ha lavado los pies del Señor. Aquella María llena de gratitud corre al encuentro del maestro, se postra ante él, imaginemos aquella escena tan emotiva, se postra, lo sujeta, probablemente lo sacude con fuerza y le reclama, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sin embargo, todavía tiene fe y dice, pero aún ahora estoy segura que algo podrás hacer, que se haga tu voluntad, que dime algo, dime algo. Hermanos, esta frase, esta escena nos manifiesta el sufrir que probablemente muchos de nosotros hemos padecido y nos manifiesta una pregunta fundamental para el ser humano. ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Dios? Hoy que estamos padeciendo esta dificultad en el mundo, que están muriendo sacerdotes del clero italiano mayoritariamente. Es decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estabas cuando murió mi abuela y yo te pedí que la sanaras? ¿Dónde estabas cuando mataron a aquel familiar, hermano, amigo? ¿Dónde estabas cuando recién acababa de comprar o de abrir y me robaron? Es decir, ¿dónde estaba Dios? Es la pregunta del no creyente, pero también es la pregunta del creyente. María ha estado en relación con Dios, ha conocido a Dios, ha escuchado el llamado de Dios, ha dialogado con Dios y es ella la que lanza esta pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si hubieras estado aquí, el reclamo. Sin embargo, ella misma da pie y Jesús nos hace poner la mirada en una realidad mayor. Es decir, en este mundo hay corrupción porque la materia se corrompe, la materia se pudre y será el ejemplo, insigne Lázaro. Porque en el ser humano hay pecado, en el mundo hay mal, hay injusticia, hay opresión. ¿Por qué? Porque existe el mal, porque hay corrupción en la materia, porque hay error en la naturaleza, en la materia, en el pensar, en el actuar. Sin embargo, Jesús nos hace poner la esperanza en una realidad mayor. Y María, como digo, nos da pie. Ya sé que resucitará en el último día. Ya sé. Sé que Dios está con él y que él está con Dios y que entrará a las puertas del reino, pero hoy quiero esto. Algunos han titulado este pasaje, Lázaro, el hombre que murió dos veces. Es decir, este hombre volvió a morir, no sabemos si en un mes, en un año, en diez años. Probablemente tú te preguntarás, es que yo le pedí al Señor que, por mi abuela, que no se muriera, que la curara. ¿Para que viviera cuánto tiempo más? ¿Para que después muriera? ¿Con qué tipo de muerte? ¿Con una enfermedad? ¿Con un accidente? ¿Tú serías capaz de elegir el tipo de muerte para alguien? Es decir, ponemos a veces la mirada o clavamos nuestra mirada aquí en las cosas de este mundo y el Señor nos hace elevar. Este pasaje nos manifiesta, Jesús eleva su mirada al Padre. Nos hace a todos, si todos estamos en esta escena, eleva tu mirada al Padre. Que nos abre las puertas, que Jesús ha pagado ya por nosotros. ¿Cuándo es el mejor tiempo? Para la abuela, para el joven, para esto, para... ¿Cuál es el mejor tiempo? Si estás con Dios, el mejor tiempo es el que sea. Si es hoy, el día que Dios me abre las puertas del reino, gloria a Dios. Si es en diez años y mientras, como decía Santa Teresita, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, adelante. Nos hace poner la mirada, elevar la mirada. Sin embargo, ustedes todavía no saben quién soy. Sin embargo, ustedes exigen signos. Sin embargo, por esta multitud, voy a hacer este signo. Lázaro no lleva un día. Lleva ya cuatro días. No es que le dio un cinco, pero tiene algún padecimiento. Ya huele mal, le dicen a Jesús. Sin embargo, Jesús lo hace. Sal de ahí, Lázaro. Jesús se conmueve con nosotros. Este pasaje nos deja ver, como ya decía, la humanidad también de Jesús. Dios padece con nosotros. Dios sabe lo que es sentir ese sufrimiento, ese dolor, ese entrar en alguien, en esa comunidad, en esa familia que amas, que sufre. Y Jesús llora. Pasaje esencial, primordial. Jesús lloró ante la muerte de Lázaro, ante ese ambiente de los demás. Oye, hermanos, este pasaje es una invitación clara a que probablemente estemos con aquellas dudas, con aquel miedo, con aquellas preguntas. ¿Dónde está Dios? Y el Señor nos hace hoy un llamado a la fe, que nos ha abierto las puertas del reino. Dirá, San Pablo, para mí la muerte es una ganancia. La vida es Cristo y la muerte una ganancia. Hoy nos hace, pues, el Señor este llamado a la fe. Te invito, pues, a que en este tiempo de cuaresma, en este tiempo en el que padece el mundo, podamos elevar, como Jesús, nuestra mirada al cielo, que nos abre las puertas del reino y confiar en que si es su voluntad obrar en este mundo, obrar hoy en mi vida, obrar hoy en tu vida, será sólo para gloria de Dios. Hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!